Es Diciembre y me quema el sol El verano llegó Y te miro una y otra vez Intentando retener La expresión que en tus ojos vi La mujer que encendió mi pasión Pero sé que el verano te alejará de mí Hasta marzo tal vez Todos ríen y cantan canciones en la plaza Y preparan sus bolsos de vacación Creo que nunca podré aprender A decirte adiós No lo podré aprender Este tiempo para aprender Geografía o inglés Me ha mostrado el amor también A través de ti mujer No me atrevo a decírtelo Y en secreto te adoro mi amor Pero sé El verano te alejará de mí Hasta marzo tal vez Todos ríen y cantan canciones en la plaza Y preparan sus bolsos de vacación Creo que nunca podré aprender A decirte adiós No lo podré aprender Gracias.